Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 36 y esta vez Jedi Assassin pequeña nos enfrentamos a Revolution Arena Esta alianza de hecho hay uno que otro conocido o uno que se retiró de la alianza principal y pues vamos a ver que tal no Bueno antes de comenzar chavos ya saben que dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si, me tocaba el camino 7 en la primera sección, me mande contra esta Kitty Pryde en el nodo de Conflictor Tenía que tener cuidado por cuando le pusiera desventajas porque iba a ganar un acopio de poder que le rellena casi una barra de poder Entonces aquí vieron, le anule la eficiencia y como se la anule le puse alto voltaje por lo cual le dio poder Pero pues vean nada más, ni siquiera he llegado al especial 2 y ya estoy pero a nada de matarla Sinceramente en el nodo es brutal la verdad, conseguí mi especial 2, lo tiré y se murió en cuestión de 30 segundos esa Kitty Pryde No me dio problema alguno y ahora si chavos La pelea que me arrepiento haberme mandado aquí Me mandé con Dr. Doom contra este Kingpin Me arrepentí, me arrepentí porque no es porque Doom no pueda De hecho Doom puede, pero tan mal peleé que se me olvidó que no podía robarle el poder aquí por el nodo de Vivificar Entonces aquí vieron, le cargué el segundo especial y dije, chin, de veras que aquí no le puedo robar poder Ay, ganó el imparable y así de que ojalá se lo anule con el aura de Hazaret Pero pues se me quitó el aura, entonces aquí me golpeó Combo de 5, me quitó la mitad de vida porque pues tenía el imparable Pensé que se iba a quitar esa parada, pero como vi que no se la quitó lo ataque y pues al final me terminó golpeando Entonces perdí algo de vida y yo dije, diablos, no le he quitado ni 20% Me tiene casi arrinconado, tiene su mejora de overpower, lo cual le da más daño Tengo que atacarlo sí o sí, si no el nodo de fuerza bruta me va a hacer bastante daño Entonces dije, tengo que tirarle el especial 3 porque si no se me va a complicar Entonces aquí dije, no tengo más remedio que volverla a cargar el especial 2 Y ese golpe débil que hice le cargó el especial 3 y yo así que no puede ser Ay, cuánta vida, cuánta vida, perdón, cuánto poder le di con ese simple golpe débil Obviamente mi intención no era cargarle el especial 3 pero pues al final lo terminé haciendo Y pues ese especial 3 me terminó matando Igual y si yo llegaba a sobrevivir ese especial 3 Recuerden que el especial 3 de Kingpin te aturde por no sé cuántos segundos Entonces al final me iba a morir sí o sí Entonces desde el inicio comencé a pelear mal Y así que no puede ser, esta guerra me va a costar caro ¿Por qué? Porque pues al final me tengo que curar, no tengo muchos orbes Estoy tratando de no comprar muchos orbes con créditos de alianza Porque pues ahora ya tienen un valor, ¿no? Entonces, bueno, le dije, tengo que volverla a dar este segundo intento Tengo que volver a bajarlo Ya con la mentalidad de que, ok, no le puedes robar poder Entonces no puedes utilizar especial 1 a menos que realmente lo necesite hacer Entonces que dije, bueno, voy a tratar de cargar ya sea especial 2 o especial 3 Y tirárselo y vean nada más Ese back intercept que me hizo Lo golpeé con golpe medio, se echó para atrás y me interceptó con golpe débil, ¿eh? O sea, vaya inteligencia de la computadora hoy en día, ¿no? Y bueno, decidí por tirarle el especial 2 Activó su ventaja de overpower Y pues por fortuna le logré dejar una desventaja de incineración Y bueno, ya me tenía arrinconado Pero estaba siendo un poco generoso al momento de utilizar especiales el kingpin Y justamente cuando yo dije, ok, me está tirando especiales Dejó de hacerlo Y pues bueno, entonces ahorita conseguí el especial 2 Y dije, ya, ya, se tiene que morir, sí o sí Y bueno, fue una mejor pelea la que hice en este segundo intento Bajamos al kingpin después de haber hecho una pelea muy, pero muy fea Y pues ahora me tocaba pelea de Quake, chavos Porque como ustedes saben Como hay muchos luchadores baneados 5 exactamente Y les digo, es casi seguro que Todas las alianzas van a terminar baneando a estos luchadores Apocalipsis, Spiderman 99 y Fantasma Agregado a Hércules y a Antorcha Que son los otros 2 baneados Pues nos va a quedar liberada casi siempre en todas las guerras Quake Entonces Quake es una luchadora que es muy útil Sobre todo para un montón de peleas en el mapa Entonces, y sobre todo Contra luchadores que se benefician del nodo global Y bueno, este Bishop estaba en el nodo de Poison Y en el de Incineración No me dio problema alguno Mientras no lo golpea, pues no pasa nada Y pues lo bajamos sin problema Ahora sí, en el siguiente nodo Me tocaba bajarme a Doctor Doom En el nodo 22 Estaba esperando que mi compañero pusiera pre-lucha de Magneto Blanco Para que así incrementara un poco el daño de Quake Porque pues bueno, era un Doom rango 4 Entonces, ¿cuál era mi estrategia aquí? Aturdirlo sin hacer destreza Hasta que lo aturda la primera vez Eh, perdón Conseguir conmociones Hasta que se aturda Hasta que se aturda Y ya luego Como la mayoría de personas Si no es que todos Displegan con flexibilidad Con 5 puntos Eso quiere decir que El aturdimiento va a durar menos Entonces, en el momento Que el aturdimiento termina Mis dos conmociones Todavía están activas Tanto la que yo pongo Con golpe fuerte Como la de la habilidad de Quake Cuando se activa el terremoto Entonces, haces destreza Ignoras el nodo local Que me anula las ventajas Cuando yo activo una ventaja Y eso lo convierte en poder Y así es súper seguro Y no pierdes mucha vida Utilizando a Quake Eso sí es un poco de tiempo Por eso es que le estamos poniendo Velocidad Eh, rápida Porque si no Tardaríamos como media hora En todas esas peleas La verdad Y bueno Contra este Bonimau Misma estrategia Como ustedes ya saben Quake Eh, mucha gente En su Yo sé Yo entiendo, chavos Que hay gente a la que no le guste Ni modo las peleas de Quake Pero son peleas seguras Siempre y cuando sepas Quakear Porque, créanme Esto se puede ver fácil Pero, sobre todo Los que critican Mucho luego De que Ah, es que es pelea de Quake Eh, rétenlos Rétenlos a que hagan Una pelea de Quake Y vamos a ver si lo consiguen Es muy difícil No cualquiera puede lograr hacerlo Sobre todo En peleas que se pueden complicar Como por ejemplo Este Bonimau Imagínense 15 eficiencias Y la Si la llegara a regar Tirando un Un golpe fuerte Y me llega a poner El El flaqueo O Me llega a poner La degeneración Esas eficiencias Potencian el daño Y te mueres Si o si Entonces Ese es siempre el riesgo Al momento de tu utilizar A Quake Eh, si Es una muy buena opción Pero Te puede salir Tiro por la culata Entonces Como ustedes vieron Contra esa torch humana Vieron que me tiró Golpe fuerte En ocasiones Cuando no eludes bien Cambie maestrías Cambie maestrías Me quité la maestría De hemorragia Porque Eh, no quería Dejarme más desventajas En dado caso Que me pusieran Anticuraciones O en dado caso Que liberara el golpe fuerte Y no estuviera Mi conmoción activa O algo pasara Que me activara Desventajas La mujer invisible Entonces dije Sabes que Vamos a lo seguro Vamos a tardar Obviamente un poco más Porque no tengo suicidas No incrementa tanto El daño de Quake Pero Eh, pues es seguro ¿No? Y aquí chavos Vean En este momento Lo van a ver En velocidad rápida Pero de repente Eh, liberé el gancho Sin querer creo Y fue que me termina Golpeando Y Son cosas que suceden A veces sucede Y vieron Un pequeño error Y perdí Casi la mitad de vida Ese es el riesgo También Al utilizar a Quake Y sobre todo Quake de 5 estrellas Que vaya Ya muchos defensores Son rango 4 Entonces se complica Y bueno Para el siguiente nodo Ahora si No podía utilizar a Quake Porque recuerden Que Null Eh, no permite Que los enemigos Eludan con sus golpes medios Entonces Eh, pues es imposible Que puedas utilizar a Quake Contra Null Sobre todo en este nodo Entonces aquí Trajimos a Eh, Doctor Doom Doctor Doom es uno De los counters De los mejores counters Para darle A Null En cualquier nodo Prácticamente Porque Null Es inmune A demolición Recuerden que El daño de Null Se potencia mucho Cuando convierte Las cargas de abismo vivo En Eh, demoliciones Pero pues como soy inmune Pues no pasa nada ¿No? Eh, vieron Eh, la manqué horrible O sea Horrible, horrible Perdí prácticamente La mitad de vida Y aún así Doom es un tanque Eh, si utilizara Cualquier otro luchador Que no fuera Doom Quizás si ya habría muerto Porque a pesar de todo Pues Null Pega fuerte Vieron que me había activado Su habilidad De que me pone Controles invertidos Entonces Eso fue lo que me sacó Un poco de pedo Cuando estaba yo peleándole Pero Eh, por fortuna Ya después del especial 3 Dije ok Estoy con controles invertidos Tengo que pelear al revés Eh, lo conseguí Y nuevamente ahí La cajetié Porque pensé que seguía Con los controles invertidos Pero ya no Y no Fue una pelea De que me das un golpe Te doy un golpe Pero pues al final La logramos bajar Eh, solo que Pues obviamente Me costó unos cuantos orbes Que también Como les digo Ah, me duele utilizar orbes Sobre todo En En guerra Porque pues Cuesta runas Más que nada Porque estoy tratando De utilizar más runas De lo que Estoy utilizando Créditos de alianza Y bueno En el siguiente nodo Nodo de interceptar Mini jefe Nodo 39 Me tocaba bajarme A mollo Aquí Con este mollo Eh, tenía yo que estar pendiente De que no consiguiera 5 prompts O sea Sus 5 tokens Esa ventaja Eh, bueno Naranja Que ustedes pueden ver Al lado de la protección No debes de dejar Que consiga 5 Entonces aquí estaba yo Un poco preocupado Porque las misiones Que me tocaron No lo hice a pie De la letra Y pues consiguió 4 tokens Pero por mi fortuna Como ustedes pudieron ver Al momento que tiré El especial 3 La misión que le tocó Era de Mantener Tu gol Eh, tu bloqueo Entonces Mientras no mantenga Mi bloqueo Durante todo ese tiempo Pues no pasa nada Entonces aquí me acordé Que el especial 3 de Doom Contra el mollo Te manda muy hacia atrás Entonces No hice El El Estilo de Doom Que es golpe Medio Debil y medio Y Lo que terminé haciendo Fue golpe Medio Medio Para que así me diera tiempo De contrarrestarlo de nuevo Y bueno aquí Estaba tratando de tirar Golpes al aire Para que pues Pudiera yo conseguir La interceptada Eh De que mollo Viniera hacia mi Y pues aquí consiguió Otro prompt Ya tenía 2 Eh Recuerden que como no permití Que se Consiguiera el prompt De mantener bloqueo Pues lo perdió Perdió también El de super ataque Entonces dije ok Eh Los prompts Lo tengo muy bien controlado Eh No se quería dejar interceptar Pero al final Lo logré Lo conseguí Tiene especial 2 Combinándolo Y listo Ese mollo Me llevó Casi 2 minutos Pero Fue muy buena la pelea Lo sacamos a la primera Que era lo importante Ya no quería volver a morir Porque les digo Ya había muerto Contra ese Kimping Que fue Una pelea Super horrible La que hice Y bueno Ahora teníamos Que bajarnos a Cersei En el nodo 48 En este nodo Eh Yo diría que Quake es una de las mejores opciones Si no es que la mejor Obviamente si no está baneada Porque Cersei Se beneficia del nodo global Recuerden que si la noqueas Va a conseguir desventajas Va a curarse Entonces Otra luchadora Que podría bajárselo Incluso más rápido Pero con un poco de peligro Tigra Tigra podría hacerlo Pero Yo sinceramente Decidí mejor ir Por lo seguro Aparte se me facilitaba En la planeación Porque no tengo que Ir agregando Otros luchadores Y pues cuestión Nada más de no dejar Que haga golpe fuerte La Cersei Para que no me ponga Flaqueo Por el nodo local Que no se complique La pelea más que nada Pero como no estaba Duplicada Pues no va a ganar A copio de poder Cuando termine su Glancing Así que pues No estaba yo preocupado Para nada Contra esa Cersei Fue muy sencilla Y para concluir Chavos Me tocaba esta última pelea Contra Juggernaut El Juggernaut La verdad No pensaba Imaginármelo Nunca me lo imaginé En este nodo Fue súper sencillo Obviamente Tengo ventaja de clase Con Quake solamente Tienes que eludir Cargar fuerte Eludir Eludir Ir cargando cargas De terremoto Y listo Es cuestión Nada más de De no perder El timing El único problema Que hay al utilizar Al utilizar a Quake En este nodo Pues es que El enemigo Es inmune Aturdimiento Por lo cual Las peleas Van a ser Un poco más Largas Como ustedes Pueden ver ahí El Juggernaut Nada más Está bailando Por sí solos En que me pueda Golpear Y su vida Va bajando Poco A poquito Poco A poquito Pero pues es una pelea Segura Cuestión de dos minutos Logramos bajarnos A este Juggernaut Sin problema Alguno Con Quake Y listo Chavos Al final Terminamos Ganando esta guerra Vaya que fue una guerra Pesada Chavos Porque pues como ustedes Pueden ver Morimos 25 veces Pueden creerlo Esperemos Esperemos Mejorar Yo pensé que habíamos Iniciado bien Con En la guerra anterior Y ahorita Empeoramos un poco Por fortuna nuestra Pues Revolution Arena Murió Mucho más Que nosotros Tienen 51 muertes Pero esas muertes Están un poco Infladas Porque al final Se terminaron muriendo Como 20 veces Casi Contra un doctor Doom Pero originalmente Quedamos Como 33 A 22 O 23 Porque igual Nosotros teníamos Unas cuantas bajas Infladas Y pues bueno Al final Estuvo Estuvo cerrada La guerra Pero pues Ojalá Ojalá y podamos Mejorar Porque Sinceramente Esta Estas muertes Tantas muertes Que vemos No es material Como para Nivel Master Platino 1 Yo creo que si lo Podríamos conseguir Sin problema Pero Nivel Master No creo que Con esas muertes Logremos Podemos conseguirlo Así que Esperemos Y podamos Mejorarlo Nos quedan Bastantes guerras Todavía Esta fue la segunda De 9 Así que Pues bueno Chavos Vamos a ver Cómo nos va En la siguiente guerra Ahora si yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye Chau Chau